¡Soy el Mejor! ¡Soy el Mejor! Lo vamos a descubrir más adelante, pero hasta donde sabemos, aún ella está en observación médica. Tienen que hacerse varios procedimientos, obviamente todos preocupados, incluso la producción, por velar por la integridad física de nuestra participante. Ahí está justamente en una caída, exactamente en esa caída, donde Fresa al parecer no calcula bien el rebote y lamentablemente pues esto se produjo en su presentación una lesión. Jorge, y es complicado porque justamente ayer los jueces lo mencionaban, a Fresa que le ha costado adaptarse a la competencia, en su show anterior hacía una presentación extraordinaria. Y venía a esta ronda de Versus a demostrar su progreso en la pista de baile. Sin embargo, esta lesión cambia absolutamente todo. Continuó con su coreografía y era algo que los jueces, los pocos que pudieron hablar el día de ayer mencionaban. Sin embargo, algo que también ocurrió acá es que se paralizaron las votaciones y no descubrimos quién ganó este enfrentamiento entre Fresa y Doménica Menesina. Efectivamente, algo que hay que rescatar y es que Fresa, pese a su lesión, quiso terminar y de hecho terminó su coreografía. Respondió hasta el final, pese al dolor, pese a la inmovilidad absoluta, al 100% que necesitaba para terminar la coreografía, pues sin embargo la terminó. No sé hasta qué punto, pues, Fresa pueda conversar con nosotros. Aquí está con su team, con su bailarín, su coreógrafo y quería, de cierta manera, mi querida Fresa, veo el video y sin dudarlo se te salen las lágrimas. Tienes muchas intenciones de llegar a la final, de hacer las cosas bien y de haber ganado este Versus. Sin embargo, una mala pasada hoy te tiene postrada temporalmente en esta silla de ruedas. Hola, buenas tardes, sí, muchas gracias por la preocupación a mis compañeros, a la gente de aquí del programa también, a todos, a todos en realidad, a la gente que me ha escrito también por el tema. La verdad, yo creo que ayer salí muy motivada porque en el ensayo que hicimos de la mañana salió perfecto. Máfer pudo ver el trabajo que se hizo en ese ensayo. Yo, de hecho, lo grabé y de hecho subí incluso a mi Instagram el momento de que sale chévere la coreografía, pero al rato que ya salté y sentí, solo sentí, muchas piensan que es el tobillo, la rodilla se me fue para atrás al rato que salté. Y a pesar de que me dolía, solo me acordaba, como le decía ahorita a Cris, solo continué por ustedes, por mi equipo de trabajo, porque eso me enseñaron a de pronto hacerlo hasta el último, que no lo deje botando a pesar del dolor. Ya cuando corrí para allá no podía caminar, me dolía mucho el caminar y había varios desplazos caminando, el momento de subirme a Leo también, entonces fue muy frustrante, es muy frustrante, porque todo estaba bien y de repente todo se fue abajo, no sé. ¿Sabes qué? Es admirable lo que hiciste porque eso habla del respeto que sientes no solamente al compromiso que tienes acá con el programa, sino a tu equipo de trabajo terminar la coreografía. Pero sin embargo, ¿qué crees que pasó? ¿Fue un exceso de adrenalina? ¿De pronto el zapato a última hora a lo mejor estaba flojo? ¿Qué realmente sucedió? Porque si salió bien en la mañana, ¿por qué justamente en la presentación todo salió mal? No tengo ni idea, no tengo ni idea qué pasa con esto. ¿Exceso de fuerza de pronto? Esta mala racha, la verdad, practiqué con las botas en la mañana, practiqué incluso con el cabello para que no me estorbe la trenza, practiqué con todo así. Y le di con todo y en los ensayos salió bien y no sé, yo creo que eso fue la adrenalina del momento, meterle de pronto mucha fuerza. Yo traté de caer bien con las dos piernas y hacia abajo como me enseñó Cristiano, pero no sé, me falló la pierna y simplemente no fueron dos, sino como tres o cuatro veces que al rato de caminar la rodilla se me iba para atrás. Y aún así trataba de hacerlo bien, pero bueno, creo que luego fue un desafío. Cosas que pasan. Sí, y lo notamos, Fresita. Quiero que sepas que ayer nos dimos cuenta que en serio te estás tomando este programa con mucho compromiso. Desde el momento de tu caída continuaste con la coreo y también pudimos notar que se sabía la coreografía, que había ensayo y que tenía las ganas de hacer las cosas bien. Bien, ustedes como equipo, ayer hablábamos que tiene un equipo ganador, la Fresita, un Cristiano que salió campeón en la temporada anterior y tú ahí pisándole los talones. Hoy la situación es distinta. Esa proyección que a lo mejor tenían dentro de la competencia cambia un poco con esta lesión de la Fresita. ¿Cómo se siente? Buenas tardes a todos. En primer lugar, es un poco triste para el grupo porque, como el jurado lo dijo, ha venido un crecimiento con ella. Les hemos exigido de manera muy dura y ella se ha ido acoplando muy bien y tener un bajón y un parón de este tipo duele muchísimo. Y es muy triste para nosotros. Sin embargo, tratamos de entender la situación. No hay explicación para lo que pasó porque son cosas que pasan en vivo, como todos dicen. Fue fortuito, por si acaso. Claro, es muy triste, pero más duele saber que íbamos bien porque yo sinceramente estaba confiado de que podíamos ganar. Por primera vez estaba muy seguro de que podíamos ganar sin desmerecer el trabajo del rival porque yo dije, si gana ella o gana Fresa, muy bien porque los dos shows estaban increíbles. Pero triste lo que pasó, no se podía hacer más. Intentamos seguir, lo finalizamos y sea cual sea el resultado, se lo dije por interno, estoy orgulloso de ella de no haberse retirado del baile. Bueno, en todo caso, para que quede tranquilo la fanaticada de Fresa, la familia. Acá hay un equipo médico pendiente al 100% de la situación de Fresa. De hecho, ingresaron en vivo a atenderla. Sabemos que tiene que hacerse el día de hoy una resonancia magnética. Eso pues arrojará un poco más la evaluación física que en este caso tiene. Cristiano, efectivamente tienes un equipo ganador aquí, un team bastante bien compacto. Sin embargo, ¿crees que esto pueda afectar a futuro el desenvolvimiento de Fresa? ¿Crees que de pronto hasta aquí te llegue esta buena racha con este buen equipo que tienes? Sí, buenas tardes con todos. Es bastante lamentable lo que le está pasando a ella. Ayer, por interno, en camerino, se puso a llorar y me dijo, Cristiano, ¿qué más hago? O sea, ¿por qué tiene que siempre salirme mal? ¿O qué he hecho para que me vaya tan mal cuando lo estoy dando todo? Y la verdad que me costó verla cómo lloraba y cómo me lo decía, que me causó mucho sentimiento también. Y yo le dije que tranquila, que las cosas pasan por algo. Quizás debe descansar. También estoy preocupado porque abríamos ronda en la otra ronda que sigue. De hecho, el día lunes le tocaba abrir ronda, si no me equivoco, y me corrija la producción. Es correcto. Correcto. El lunes ella abría ronda y no sé qué va a pasar. Si va a ir a zona, me tiene muy preocupado ese tema. La verdad que estoy muy asustado por eso, pero lo que prefiero es que ella se recupere, que es lo más importante. Eso es lo importante y justamente, Denise, como acabas de decir, el coach de Fresa, ver qué va a pasar con Fresa, sobre todo con la votación del jurado y del público. Creo que es momento para poder reaperturar las votaciones. Me gustaría invitar a Doménica y a su bailarín, por favor, que se acerquen, porque necesitamos saber la devolución del resto de jueces y sobre todo la votación del público. Así es, Jorge. El día de ayer se pausaron las votaciones y hoy se van a reanudar por unos minutos para que el público pueda votar aún el tiempo suficiente por estas dos artistas que se presentaron. Nada está dicho, ¿ah? Es correcto, Jorge. También hay que conocer la devolución de los jueces. Hay un trabajo muy bonito por ambas. Yo creo que lo que pasó con la Fresa a todos en el estudio nos conmueve, nos duele, porque sabemos su esfuerzo. Sin embargo, esta competencia a veces nos lleva justamente a recorrer esos lugares donde no queremos estar. ¿Qué te parece, Jorge, si reanudamos entonces las votaciones en este momento? ¡Perfecto, entonces! ¡Reanudamos votaciones! Ecuador, mucha atención en este momento. Fresa completó su show ayer. El show quedó completo. Francisco mencionó que es destacable que haya terminado aún sintiendo mucho dolor. Y por otro lado, tengo que decir que a Doménica le exaltaron su trabajo por el desarrollo y la fuerza que puso en escena. Perfecto, Jorge. Entonces, en pantalla ya está apareciendo el código QR para que la gente en casa, desde ahora, empiece a escanearlo y a votar por Doménica o por Fresita. Ambas, el día de ayer, hicieron trabajos maravillosos y hoy el público aún tiene la oportunidad de seguir votando por ellas. Perfecto. Mientras el público siga votando, me gustaría escuchar en este momento a la maestra Yadira Ramón para saber su devolución. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Ecuador. Fresa, realmente un abrazo. Es duro enfrentar esta situación de una lesión en la mitad de la coreografía y, sin embargo, seguir. Creo que te aplaudo por eso. Sin embargo, hay que calificar lo que tenemos que calificar. Así que mi voto va para... Y su votación en este versus es para... Buena coreo, buena interpretación, Doménica. Doménica Melecini. Perfecto. Continuamos entonces, Orjito, con la calificación de los jueces y ahora es turno de escuchar. Perfecto. Sabemos en este momento, pues, la votación de la maestra Yadira Ramón. Me gustaría saber la devolución por parte de los jueces, ya que todos en este momento, pues, tienen clarísimo. Ambas terminaron su coreografía. El público también vio en casa, de inicio a fin, la puesta en escena de las dos. El jurado VAR estuvo muy atento. Así que vamos a escuchar por el momento la devolución de Carlos Menéndez, que tampoco pudo hablar el día de ayer. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, lamentablemente, Fresa te jugó una mala pasada la coreo, todo. Déjame decirte que iba a competir contra el huracán que trajo, pues, Doménica, porque se te veía súper con fuerza desde el inicio. Y aparte de eso, no fue a la mitad de la lesión. Creo que fue hasta casi al comienzo, ¿verdad? Porque luego de eso se vino una... O sea, yo lo sentí eterna esa coreografía. Decía, por Dios que se termine, por el hecho de que se te veía acogiar bastante. Entonces, como ustedes dicen, tenían una coreografía para peleársela a Doménica. Te felicito, sin embargo, por el trabajo que lograste hacer. Otras personas se retiran simplemente por el capricho de querer irse del escenario y es una falta de respeto. Sin embargo, eso es lo que quiero, pues, felicitarte por respetar el escenario donde estás ahorita.